El dinero no es la felicidad, pero ah, como se le parece. Es que es verdad señora, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo a usted, para que vea que el dinero es importante. Ejemplo, usted señora, ¿cómo te llama madre? Marisa. Digamos que tú sales a la costera a pedir dinero y no te dan. Primero acto. Segundo acto. Sale a la costera a pedir dinero y no te dan. Tercer acto. Sale con un niño de brazos a pedir dinero y te dan. ¿Cómo se llamó la obra? Te dieron por el chiquito. Ay, yo voy a meter con un niño de la costera a pedir dinero y no me lo he hecho.